¿Qué tal? Buenas tardes para todos, buenas tardes para todo el estudio, toda la audiencia. La verdad que muy contento ya en Entre Ríos. Acabo de llegar, llegué hoy a la mañana temprano con la copa, con la tercera copa. Bueno, y decíamos, ¿no? Un poco le contábamos a la gente, sos muy joven, tercera victoria consecutiva, y este fin de semana largo que pasó, bueno, justamente lo tuviste que hacer en condiciones climáticas bastante desfavorables, ¿no? Bueno, la verdad que terrible, llovió muchísimo el último día, y bueno, por suerte pude hacer, no pude hacer una primera vuelta muy buena, erré algunos golpes, tuve algunas penalidades, y bueno, tiré creo que una o dos al agua, y más algunos pater que erré, eso fue lo suficiente para hacer un 77, que bueno, no es que me dejó preocupado, pero sí sabía que tenía que ajustar varias cosas, y que el sábado tenía que acomodar un poco lo que había hecho mal el primer día, el viernes, y bueno, ya el sábado también, con tres golpes de multa, logré un 74, ya mejor posicionado, y bueno, y sabía que había que empatarle a Emilio, el jugador local, Emilio Líquez, la verdad, hizo un torneo espectacular, y bueno, por suerte llegamos iguales del último día, y ya el domingo fue tremendo, abajo de la lluvia, con un poco de viento, no hubo tanto viento como normalmente se acostumbra, pero sí estuvo muy complicado el tema de la lluvia, había que tener mucha, mucha paciencia, y fue un día muy difícil para jugar al gol. Maxi, y a mí me interesa, más allá de que ya vamos a volver a esta nueva edición, la edición número 26 de El Abierto Foguino, lo más importante que organiza el Ushuaia Golf Club, me interesa que me cuentes, decía en la introducción que sos muy joven, cómo han sido tus comienzos en el golf, y que nos cuentes más de vos. Bueno, mirá, yo toda la vida hice deporte, estuve durante todo el, yo empecé a jugar al golf a los 7 años, hasta los 10, y bueno, ahí mis papás no me pudieron llevar más al club, por varios motivos, y bueno, entonces de ahí hice en la adolescencia absolutamente todos los deportes, y volví de grande a jugar a los 18, al golf, tengo 29, así que ya 11 años hace que estamos, pegándole a la pelotita. Sí, y me decías, ¿no?, que hablabas no solo de lo personal, sino en lo general, la importancia de difundir, porque bueno, justamente el logro y lo que ha sucedido, porque siempre es bueno, bueno, que la gente se entere, que todo el mundo se entere, de alguna forma sirve para que traccione la disciplina y también la carrera de uno en el deporte. Sí, la verdad que sí, porque uno hace un esfuerzo tremendo para poder viajar, trabajo durante todo el año para poder hacer varios torneos, varios del ranking nacional, de la Asociación Argentina de Golf, algunos como aficionado, y bueno, también el juego, cuando pueda, alguna fecha del tour de profesionales de Argentina, que más o menos son entre 10 y 15 fechas durante todo el año, un calendario que se juegan los mejores profesionales y aficionados al país, y bueno, entonces siempre, digamos, estoy tratando de jugar lo que más puedo, pero es que con todo, o sea, sin sponsor y todo sale desde el esfuerzo de uno y del bolsillo de uno, y lo mismo también el viaje a Ushuaia, que ya hace 5 años, este va a ser el quinto año que voy, de forma consecutiva y la verdad que fui por primera vez y me encantó la gente, me encantó el trato del club, el torneo, y la verdad que lo pasamos increíble, así que eso es, el torneo de Ushuaia es como que es el primero del año en el calendario mío, y bueno, creo que así va a ser, va a ser siempre. Maxi, y justamente ahí va mi próxima pregunta, ¿no? Un hombre que a pesar de la juventud ha recorrido muchas canchas y para un jugador de tus características debe ser muy impactante, muy impresionante en el marco que se juega, ¿no? Nueve hoyos en el fin del mundo, metido prácticamente en el medio del bosque, con el río, no siempre se puede jugar en una cancha así, ¿no? La verdad que es increíble, yo a todos les cuento acá en el litoral, en la región del litoral, lo que es jugar en el sur, es único, es único por la dificultad que tiene la cancha, no es una cancha con grandes distancias, es una cancha relativamente corta, en lo que es distancia, pero tiene una dificultad impresionante en lo que es el juego corto, en la precisión que hay que tener para poder acertar los grines, porque es una cancha que cuando borras por un metro, dos metros, a veces te castiga y minuyo que tenés que hacerlo en cuatro golpes o tres, te podés hacerlo en seis o siete. Aparte, todo lo que significa jugar con el granizo, el viento, la lluvia, y nosotros acá jugamos prácticamente de chomba todo el año. De hecho, yo la preparación que, bueno, este año creo que hice el récord de score, digamos que fue lo más bajo que han hecho en un abierto, que fueron doce más, y entre los tres días, once más, perdón, y bueno, y eso fue porque este año sí pude prepararme un poco más, entrené durante todo enero y febrero, pero claro, con treinta y cinco, treinta y ocho, cuarenta grados, y llegar allá el jueves, un día antes a la práctica, con el clima como estuvo, la verdad que hay que adaptarse muy, muy rápido, y no es fácil para nosotros, porque no estamos acostumbrados a jugar con tanta ropa, tanto abrigo, y de hecho no me puedo abrigar tanto porque si no, no le puedo pegar a la pelota. Claro, bueno, decías muy bien que este es el comienzo prácticamente de la temporada para vos, ¿cómo sigue tu 2023? Bueno, ahora en abril ya estamos en mi club, en el club universitario de acá en nuestra ciudad, vamos a ir a competir para el nacional de interclubes, para conseguir un lugar para la sexta categoría del campeonato nacional de clubes contra clubes, ¿viste? Así que vamos los cuatro mejores del club a representar, y bueno, después ya viene el abierto de Ternas de Río Hondo, el abierto de Ciudad Rosario, y bueno, creo que después tendría que ir revisando el calendario, pero ya tengo bastante armado y definido hasta octubre prácticamente, pero casi siempre estamos tratando de jugar todo lo que más se pueda, y estar en lo más alto del ranking. Maxi, felicitaciones otra vez, y bueno, como decías vos en una parte de esta linda charla, va a ser en la medida de tus posibilidades siempre el comienzo de la temporada personal, estar en el abierto fueguino, y espero que sea un efecto multiplicador y que seas alguien, y por lo pronto, escuchándote es así, llevas las mejores recomendaciones, y siempre alguien más seguramente te vas a traer. Sí, sí, totalmente, así fue como por ejemplo mi amigo Alejandro Mendieta, vivió 16 años ahí en Ushuaia, ahora él vive acá en Concesión, y fue él el que me llevó para allá, me dice, vamos a conocer Ushuaia, que tenés que jugar en el fin del mundo, y que te va a gustar, y bueno, el primer año que fui, hace 5 años lo gané, y fui el primero de afuera en ganarlo, porque siempre lo gana un fueguino por las condiciones en las que se juega el torneo, porque conocen bien la cancha, y porque alguien de afuera no se adapta tan rápido a las condiciones, y bueno, el primer año fui y lo gané, y ya desde ahí fue todos los años de estar presente y tratando de dar pelea. Te mando un abrazo y aprovechar este cierre de entrevistas para que saludes a toda la gente aquí en Ushuaia. Bueno, la verdad que estoy muy agradecido de los profesionales ahí, de Jorge Klein y de Guille, ahí en Ushuaia, agradecer también a la cantina de Freddy, porque con todo el apoyo de ellos, si no hubiese sido por ellos, esto no hubiese sido posible, porque la verdad que nos dan todo, nos hospedan, nos dan gastronomía, la pasamos realmente muy, muy bien, y me siento como en mi club, como mejor que en mi casa, realmente, porque toda la gente de Ushuaia Golf es muy, muy cálida, es muy amigable, y esto hace que uno se sienta tan bien y que vuelva todos los años, así que muy agradecidos a todos ellos, a ustedes por la entrevista, y a mi familia.